AudioJungle 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 Hello my dear students and friends, I'm Dharvind Kumar, I am welcome to your YouTube channel SDCampus Agra. Today I am available with you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! en la población, o que hay en la población, o que hay en la población, o que hay en la población, hoy el concepto es muy importante, que en la % de eso se trata de eso, en la parte de la CII, SI, a la hora de tiempo atendido, vamos a aquel de ese concepto, entonces, este concepto es muy importante, y ahora lo vamos a ver, entonces, el concepto me ha explicado en la transición, Successive Increase Successive Decrease 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 Aquí es el valor de 10 porcentaje de 10 porcentaje. el impacto en el el impacto en el Kennedy ¡Suscríbete al canal! 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 y en todo el desarrollo en el desarrollo de la la política I would like to add a conceptual. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es la 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 final? I am going to add a formula que al ride. Pues se, antes de entender una conclusión en la formula. Como en la baja 35.5% de alta, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Eso que va a la baja? Nos vamos a hacer la baja, la baja. Entonces, dice que en la que la baja 37.5% de alta, 37.5% de alta. Entonces, 37.5% de la fracción que es más que es? Entonces, 37.5% es de 12.5% de la fracción que es de 3. Nos sabemos que 12.5% de la fracción que es igual a 1 por 8. Y esto es de 3. Otherwise, si hay que ver 3 de la fracción que es de 12, 36, 35, 35. Entonces, 37.5% de la fracción que es de 3. Entonces, 37.5% de la fracción que es igual a 3 por 8. Así en las preguntas, recuerdas de 3 por 8. Entonces, 37.5% de la fracción que es de 3 por 8. Cuando hablamos de 3 por 8, lo que es de 3 por 8. Cuando hablamos de 3 por 8, entonces, 8 y 3 por 3, ¿cuánta es? 11 y 11 por 8, ¿cuánta es? Entonces, 11 por 8, ¿cuánta es? 11 por 8, ¿cuánta es? 12 años, 8, 8, 8, 9, 8. Ahora tiene que estar en el total o no Going high? Entonces, la edición de 8 por primera vez, si tiene que ser 11. Entonces, si tiene 37.5 por ciento, ¿qué significa? El valor tiene que es que tuve la edición de 8 por primera vez, de esto, 3 por primera vez. Y si tiene que ser 10 por primera vez, entonces, ¿qué va a ser? Entonces, ¿qué va a ser 8 por primera vez? Entonces, lo que es 8 por primera vez, es que la edición de hoy en la date es 11. En la base, está 11 por primera vez. Así, ve que venga en base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base por primera vez? Entonces, en el caso de la valoración de 36.36 de la valoración de 36.36. Entonces, 36.36 ¿Qué es lo que yo? Para la parte de la valoración, 36.36 de la valoración, le hemos decidido que hay 9.09%, que hay un 0.11, por ejemplo, el valoración de 9.36, 36,9,36 Entonces, también, 4,5 Aquí, ¿4? Entonces, 36. 36% Fr uncontrollados Fr uncontrollados Entonces, 1,11 Entonces, 4,11 Entonces, Tr Fr uncontrollados 4,11 Entonces, добавiremos Entonces, entonces, ¿qué significa? 4,11 Que el primer, el보iado al 11 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo 1 y 2 y 2 1 y 2 y 3 1 y 2 y 3 2 y 2 y y 3 Si, 6. Y, 6. 8. 7. 5. 8. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. y este tipo que me he explicado sobre el concepto por lo que me he explicado en detalle y luego cuando se trata de este tipo y luego de este tipo a la pregunta que se trata de la solución y le dame de examen ahora si se entran desde el diálogo y lo que se entran a la clara por ejemplo entonces una cosa importante es que si se diera en alguna forma como si te dio o o algo que te dio o entonces no no significa Calculation no significa nada. Solo hay un modo de ver en los que puede llegar aquí, como aquí B y H. En el momento hay un % de diálogo, responde a la palabra, significa que en el momento hay un % de diálogo, responde a la palabra. Por eso, en el momento hay un % de diálogo, si hay un % de diálogo, como este es de diálogo, entonces, 8, 3, 11, es un poco de diálogo. Si hay un rata, no hay un rata que 8, 3, 11, si hay un rata, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Use cosa ocurre? Así es lo que ocurre. Media y 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 La segunda parte, la segunda parte, la segunda parte, la segunda parte. es un punto 5. ¿Claro esto? Todo el concepto, todo lo que ha llegado. Ahora, en el examen, ¿cómo hay que abordar esta pregunta? Voy a contarles a ti. Prueba explicar las cosas básicas. Luego, les voy a contarles sobre el examen. En el caso de que el punto es todo clara. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está? Todo lo que está clara. Tienes que arreglar. Si te lo hará, que te lo hará. Si te lo hará, te lo hará y luego en el examen. No, no se olvide. Entonces, ¿qué es lo que hay que abordar esta pregunta? Entonces, ¿qué voy a contarles en la examen? Yo te le haré la solución. Yo te le haré la solución en la información. En el caso de abordar las cosas, no hay que contarte las cosas de las cosas. No hay que hacer las cosas de las cosas. Como te lo haré, la velocidad de las cosas. Como te lo haré, una velocidad 37.5%. Entonces, yo te le haré la manera de hacer las cosas. Así que, como he hecho aquí, la fracción es de 11.8. Así que he escrito. Así que he escrito por 36.36. Entonces, me he informado en el video que la velocidad depende de la velocidad. La velocidad depende de la velocidad de la velocidad, la velocidad depende de la velocidad. ¿Por qué? Porque si hubiera una idea, que la fracción no se puede hacer. No se puede hacer tiempo. Si es lo que hace punto. Si uno tiene la velocidad, se puede hacer el total de la mente. Que, 36.5, es la velocidad 12.5. Es la velocidad 12.5. Es la velocidad 1.8. El 18. Entonces, 3.2, nos cladamos. Aquí, es la velocidad 36.36. Entonces, es el número 9.0.9.1.1.1.1.1.3. Quien es la velocidad 4. ¿Cuál es la pregunta? En este caso, vamos a escribir el final. y Y y listo Pantos adottisos ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque se lo que debes, debes leer, debes leer, se hora de llegar a menos. Cuando se hora de ir a menos, debes menos, debes de ir a menos. Entonces, la lista de la lista de la examen. Por eso, la aproxación de la lista de la examen. Deja de la fasta. ¿Ok? ¿Clear? Ahora los conceptos ya se han explicado. Ahora vamos ver algunos de la pregunta. Y rapidamente. Realmente, rápido. Veamos que veamos a la pregunta de la pregunta de la hoya. Ahora vamos a ver el segundo question. 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 y por supuesto que hemos cumplido al respecto 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 el siguiente ¿Qué es lo que hay en este caso? o ¿Cuál es el valor de este valor? es que hay 3 veces, 4 veces, entonces 4 veces. Así, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente y vamos a ver el siguiente. Justo que todos los cosas llegan a entender, entonces no hay nada en el % y no hay nada en el artemático. Entonces veamos el siguiente siguiente. El siguiente 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 siguiente. En el, veado editor en el entonces y học y escuchamos a 16a 성an En el세요 de lacisción, el terminar de bajar de los casi cuatro kilómetros. La primera pregunta es de lacis Washington. Se government Viel, queomparece que, a weiter de bajar de borrushón tiene disempre 20 grados Así eso dice que la primera baja del alto. La primera en la geo mujer salada en el teammateany. Entonces veamos elunity izquierdo. Ahora vamos a ver cómo se puede ver en el borde. Complain singing Que sir Hindi me Digo algo Digo Hasta Digo Digo Donc Un Tu Para Hindi De Digo De Un De 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 Digo Dans N De � La 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 Por otro lado, nos preguntan por ahí. Ahora estamos estudando el mensuración. Ahora estamos estudando el % de la mensuración. En la mensuración, la 4, 3 pi rq significa el más significado. No, 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 no. La formula de la Iden, la 4 pi rq aplicada. La 4 pi rq aplicada en la surface area, pero en la % de la cosa, no, 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 no. No, 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 no. Si tienes que ver en la volumen, entonces, en la rq. Si tienes que ver en la surface area, entonces, solo en la rq. Entonces, aquí tenemos que ver en la question. La solución, en la simple, no. En una zona, no, 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 no. En el término las inicial. La razón, la ¿cuál es la valoración? En la zona, la inicial. En la otra, la final, ¿cuál es la valoración? Después de la % de la vez menos 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 menos, la de la vez menos 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 menos. ¿Qué es la % de la valoración? La valoración de la r de la rq. Entonces, a 40% de la valoración en la radius, Entonces, a 40% de la duplicación de la % de la % la parte más. Entonces 5 y 2 es 7 Entonces en el rame de radius La rame donde tiene el rame de radius Entonces va a하게 pararambic radius Y el rame de rame Entonces el rame de trillo ¿Qué es lo que fue antes de 5? ¿Ahora? ¿Qué es lo que fue antes de 5? Ahora vamos a hacer con la inicial y final. ¿De acuerdo? ¿7? Ella nos ha preguntado por el item que es RQ, que es lo que es 3 veces de multiplicar a 3 veces. ¿De acuerdo? Entonces, 5 veces es de 7 veces, y 5 veces de 7 veces, 1 vez. ¿De acuerdo? Entonces, no, en el item que es RQ, nos vamos a ver 3 veces de multiplicar a 3 veces. Si es el 3 vez multipliado el 3 de la 2 de la 1, entonces, si Se lo haría 4 de la 1, sea todo el 4 de la 2, entonces, si se ha dicho, que tu hay que hacer eso, entonces, no hay que hacer eso, si me preguntaba por mi, así me ha hecho 3 de la 3 de la buta que ya empecé 3 de la multiply que se les da�나, entonces te duele se tira, seagerá el 3 de la x 2 de la 2 de la x 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 3 de la x 2 Si se eliminó el volumen, vamos a multiplicar. Si es común, vamos a cortar. Pero no hay nada más. No hay nada más, vamos a multiplicar. Entonces 5, 25. Entonces esto va a ser que 125. Es 125 ratio. Esto se ha hecho el volumen. Y luego, vamos a hacer esto. Aquí vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué es 343? Recuerden que el volumen. Recuerden que el volumen. Recuerden que el volumen. Recuerden que el volumen. No hay nada más, vamos a cambiar de la obra. Entonces, ¿por qué? El volumen. Ahora, le volumen, la volumen. Entonces, ¿por qué? La volumen, la volumen. Se van a volumen, la volumen. La volumen, la volumen. La volumen. Entonces, ¿por qué se van a volumen. ¿Nos puedes hacer? Quito, la volumen. Empieza por Minecraft. ¿Por qué? Aquí se hay 3, aquí hay 3, entonces en 3 de 2, ¿cuánto va a ir? 1 va a ir. Y aquí hay 1, entonces en 3 de 1, ¿cuánto va a ir? Entonces, 218 va a ir. 218 va a ir. 343 va a ir. Entonces, 218 va a ir. ¿Cuánto va a ir? Y cuánto va a ir. Pero, 125 va a ir. Y multiplicando. 25 va a cancelar 5 veces. 25 va a cancelar 4 veces. Pero, vamos a resolver el question. Vamos a dar a tirar. ¿Qué es lo que me ha explicado? 12, entonces 174.4% nuestra respuesta. Esto significa que el gol de alto se va a 174.4% esta nuestra respuesta. Entonces, esto se va a 125, 340 Entonces, vamos a 13, 4 se va a 13, 5 se va a 8, y aquí ¿qué más? Aquí, 3 se va a 1, 2, 68 8, 5, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3 Tese odoo, entonces, ¿ahora? 174.4% ¿Qué meaning? Si vas a 40% ¿cómo vas a 值 107?4% ¿qué? 174.4% ¿qué es Iranian? En esta visión, agu freedom así ya, ¡ Vere o nada añamos en mente esto, como D nossa proctor ¿Parte? ¿Parte a mensuración se no tiene ni Por favor, por favor, por favor, por favor. Entonces, aquí hay una pregunta en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Tu para la comunidad 7 La comunidad aérea Salver La comunidad aérea, así ser que cada día La comunidad aérea Salver Entonces, ¿qué es lo que está utilizando? Ellos dijo que es una población que se naj weightiga, ¿qué es un población? ¿Bigías? Puede que se haya enseñado, que sea que sea que sea que sea 9,800, lo daremos. ¿Muchas iguales? No 8,000, lo dargan. ¿Muchas iguales? Me dio 9,800, lo darganos. Ahora, veamos a ver la scena, ¿cuánta más y qué se queda? Entonces, ¿tu dijo que sea que sea más 10%? Yo le voy a darme Minus que 9.09% ¿De acuerdo? En cuanto a 20% ¿Y los años en el % de change? ¿Sort my question? ¿De acuerdo? Minus 25% Plus 16.66% ¿Y el % de change? ¿Y el % de change? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? change púchahe sorry cuando siempre se preguntar si se preguntar a la población en la población de al año y a veces te dará y luego luego se preguntar a la última entonces este question lo solucion para nosotros vamos a ver como se ahora voy a poco de detalle no te explico antes de todo explicarlo la inicial la value aquí y aquí aquí y final value ahora ver el % de ver el que se ha visto ¿cuál es el año? ¿cuál es el año? ¿cuál es el año? ¿cuál es el año? primero, 10% 1,2% en la cuenta de que les voy a decir ¿cómo se escribamos? primero, 10% de abril plus 10% ¿cómo se se hace 10%? ¿cómo se se hace 10%? 10% de 1,10% de abril entonces, escribamos 11,10% así, 1% de abril 9.09% esto es que menos 9.09% 9.09% ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que pasa con los niños? aquí por la quiso de las 7 5 y 4 se multiplicó 20 y 3 y 7 se multiplicó 7 y 21 Entonces es 2 y 21 ¿Qué significa? Esto es que sehar que es la vida de la vida y allá de la vida en todas las personas eso es la vida de la vida y en todas las personas que después de la vida y nos preguntó 5 años ¿Cuál es la vida? Pues primero el rey ¿Qué es lo que hicimos? only formulae based question no, así es population related question y también son todos los questiones pero son de la misma de la misma sucesive sucesive dequece de la misma sucesive 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 si y finalmente pregunta en el final. ¿Le 20 y el 21? ¿Si es la primera población de la planta? ¿Cuáles las totales de la planta en la planta? ¿Cuáles 20? ¿Los edos futuros en las plantas de la planta en la planta en la planta en más o menos? ¿Cuáles fueron los 20, el edificio de la planta en el ámbito? ¿Cuánto se ha llegado? ¿Cuáles están en un minuto? Cuáles conflictos son los 12. ¿De acuerdo? ¿Claro la pregunta? Ahora vamos a ver el siguiente question. 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 La siguiente question. Ahora vamos a ver el 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 siguiente question. Vamos a ver el siguiente question. Ahora vamos a ver el siguiente question. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver el siguiente question. Ahora vamos a ver el siguiente question. Ahora vamos a ver el siguiente question. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver el siguiente question. Vamos a ver el siguiente question. Ahora vamos a ver el siguiente question. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver el siguiente question. Ahora vamos a ver el siguiente question. Vamos a ver el siguiente question. This is the concept. 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 The concept. This is the concept. This is the concept. This... por eso es que el valoración será y podría usar la compra y si la compra que sea 3 si el valoración será 드�íado si me queda hacer una la vida de 3 y 5 y la la compra y si la compra de 2 y 5 si la compra si la compra si la compra pues tengo 5 me servicio 2 la compra 5 porcentaje porcentaje te le trago entonces 荒 porcentaje y pesto 60 porcentaje vachat ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo 2 Es 1 de la 5 y vanota 2 Entonces la batalla y de rescara Costasо que salga de pacheas 4 de la 5 que significa multiplican 4 de la 5 Entonces la batalla, quien hará Barcado? A La batalla o no? A dice la batalla Y de comer como tiene Hay quitas 3 Cuatro de 3 Y cuánto se tarra 30 porcent 30 porcent Y cuánto 60 porcent 60 porcent 60 porcent Y cuánto es 60 porcent 60 porcent 50 porcent 8 porcent ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Cuál es la pregunta? 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 2, 3, 5 2, ratio ¿por qué me escribí? Porque hay que multiplicar 3 y luego ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? ¿4? 3 ¿cuál es lo que escribí? ¿se lo que escribí? ¿se lo que escribí? Entonces, dice que A, en la parte de 10% ¿por qué me ha preguntado? ¿se ha preguntado a bachat de 10%? ¿qué le dará 10%? ¿la bachat de 10%? entonces, vamos a dar a 10, entonces, ¿cuál es de 10, ¿cuál es de 10? ¿cuál es de 2? ¿cuál es de 10? ¿cuál es 90? ¿cuál es 90? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 lo que se ha cortado, 3 cortado, 3 cortado, 3 cortado, 3 cortado, 3 cortado, 3 cortado, luego 2 cortado, 2 cortado, 3 cortado, 2 cortado, 2 cortado, 2 cortado, ahora ve la cantidad de ratio, 8 y 24, ratio 3, 7 y 21, ratio 5 y 10, entonces nuestra respuesta ha llegado, 24 y 21, ratio 10, entonces si el pregunta en este caso, entonces vamos a solucion directamente, no necesidad de hacer esto, no necesidad de hacer esto, también podemos hacer esto con la fracción, otra forma, le voy a escribir la siguiente, la fracción que me ha explicado, la fracción que me ha explicado, la fracción que me ha explicado, también le voy a escribir, 2 cortado, 90%, 10% se ahorita, entonces ¿cuál es la fracción? ¿cuál es la fracción? 9 y 10, así como la fracción es 20%, ¿cuál es la fracción? ¿cuál es la fracción? 4 y 5, ratio 3, ¿cuál es la fracción? 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 Después de ver el 3, aquí hay 3, 3 canceló, 3 canceló, 3 se 3 veces canceló, ¿qué haces aquí? 4, 3, 12, 24, más 5. Si lo despecemos, ¿qué es lo que hay? 5 se multiplicará, 5 se terminará, 5 se terminará, 5 se terminará, 5 se terminará, aquí hay 5 se multiplicará. Entonces, 2 se cancelará 2 veces, ¿qué haces aquí? 12, 24, ratio, 7, qué, y ratio, 5, 10. ¿qué es lo que hay? 24, ratio 21, ¿cuálas también hay una respuesta? ¿Cómo podemos hacer con los dos útos? Entonces, vamos a resolver con estos preguntas como esta. ¿Todo claro? Me ha dicho el caso de la siguiente, es lo que 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 es. Y es lo que es lo que es lo que me hace hace. No es lo que es lo que es lo que hacemos. Nosotros también los que los multiplicamos, aquí también los que desplailles. No es lo que es lo que se levanta. De igual que dentro de este no que es lo que es lo que es. 10th question es muy buena pregunta es el mismo que está en ese tipo el question de la lengüeja se debe de hacer no hay nada no hay que hacer lo que está diciendo lo que está diciendo lo que está hablando se entender o no y lo que está diciendo y yo en los tres videos que están haciendo que están haciendo los languages que no hay que no hay que no hay que ver que no hay que ver que ver entonces los 10th question vamos ver los 10th question que voy a leer 1 vez ver en el board se ver que está diciendo que el Sandeep y Amrit tiene 2 3 que está en el el señor ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Ratio y cuánto será? ¿25. ¿De acuerdo? ¿Yitha va a la value? ¿800 a ir albergador de la nosa. ¿Debamos a negativo, nosa de la positiva, ¿de Shergan? ¿800 menos 200? ¿Value va a igualar a más? ¿Buenas 600? ¿800 como 2, ¿200? ¿Value va a igualar a más? ¿600? ¿21 como 6, ¿cuando, ¿cuando a más? ¿15? ¿Tú 15 y 20 ratio. ¿Value va a igualar a menos. ¿600? ¿Tú 15? se cancelar el 150 40 soca de 1 ratio que 1 25 multiply me entraje 1 ratio que aman se queda 1 ratio que aman 1,000 siendo preguntle Sandeep a высок岸 de 1 ratio que aman a cuánto le ha entonces Sandeep a cuánto le ha sandeep 2 ratio 1 ratio que aman 1,000 entonces 2 ratio que aman si se 2,000 si we le ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo